... Desde la juventud del PTS y del Partido de los Trabajadores Socialistas, compañeros, nos parecía muy importante que esta jornada de lucha no puede faltar un acto y un homenaje internacionalista. Los otros a 10 años, el 19 y 20 de diciembre, tomando el ejemplo de lucha de los trabajadores del pueblo egipcio, marcamos muy claramente que esta crisis, compañeros, la tienen que pagar los capitalistas y para que la paguen los capitalistas tienen que seguir el camino de los trabajadores del pueblo egipcio. Para empezar este acto, compañeros, nos va a dirigir la palabra el compañero Marcelo Ramal del Partido Obrero. Compañeras, compañeros, quiero traer por parte de la dirección del Partido Obrero y de toda su militancia, un saludo a este acto que se produce en un momento donde es muy claro el paralelismo entre lo que estamos reivindicando acá en la Plaza de Mayo y lo que está sucediendo en la Plaza Tahir. También allí decenas de muertos por parte de una clase obrera y de un pueblo que no quiere dejar una revolución inconclusa, que no está dispuesto a que el imperialismo y sus esbirros del ejército usurpen y copen una revolución que pertenece en su perspectiva, en su alcance, como le pertenece toda la revolución árabe, a la clase obrera y el pueblo de Egipto y de todo el mundo árabe. Compañeras, compañeros, para continuar este acto, nos va a dirigir la palabra el compañero Cristian Castillo por la Dirección Nacional de PTC. Compañeras, compañeros, es muy sintomático que hoy, cuando se cumplen 10 años de que nos encontrábamos en esta misma Diagonal Norte, combatiendo con las columnas de distintos partidos de izquierda, que eran las únicas columnas organizadas de aquel 20 de diciembre, durante 5 o 6 horas avanzando y retrocediendo hasta que logramos la caída del gobierno de la Rúa. En la Plaza Tahir, los manifestantes resisten el embate de las fuerzas represivas que ya se han cobrado varios muertos, pero al menos hasta que vinimos a cada marcha no habían logrado dejarlojar la plaza, porque la resistencia de los manifestantes, de los jóvenes, de los trabajadores, les está diciendo que no van a poder frenar el proceso revolucionario. Y la lucha de Egipto, compañeros, y esto hay que tenerlo muy claro, es hija de la crisis capitalista mundial, es la más profunda respuesta de todas las que se están intentando en el mundo, porque en Egipto la lucha antidictatorial ha abierto un proceso que no va a ser fácilmente resuelto por la clase dominante, que quiere trabar la movilización de masas, que quiere montar uno y mil engaños para querer frenar el embate de la clase obrera y de la juventud. No les va a ser fácil, compañeros, más allá de los procesos de avance y retroceso que veamos en los próximos meses ocurrir en Egipto. Y Egipto no es cualquier país, es un país central en el norte de África, pero que involucra políticamente a todo el Medio Oriente. Un triunfo revolucionario en Egipto sería un golpe muy importante a todo el mecanismo de dominación del imperialismo yanqui y contra el Estado sionista israelí. Por eso es nuestro deber, es nuestra obligación, compañeros, dar toda la solidaridad internacionalista a los que están luchando y combatiendo por terminar con la Junta Militar, por imponer sus salidas, por democratizar sus sindicatos, en última, por terminar con la dominación imperialista y capitalista en Egipto, compañeros. Entonces, vemos en esa lucha una avanzada de lo que también está ocurriendo en las plazas de muchos países del mundo, en Lisboa, en Grecia, en Atenas, en Barcelona, en Madrid, en Londres, en Bruselas misma, donde en Bélgica va a tener lugar también una nueva acción del movimiento sindical belga en contra de los ajustes. Todos los gobiernos del mundo responden igual a la crisis capitalista. Golpe al movimiento de masas para salvar a los banqueros y a los empresarios. Y Cristina, que iba a Europa a decir que no iba a ser lo mismo, hoy está diciendo que acá en Argentina, frente a la crisis, responde igual. Tarifazos, represión, ley antiterrorista, ataque al movimiento obrero, ataque al derecho de huelga, compañeros. Todos los gobiernos capitalistas responden de la misma forma. Por eso, queremos transmitir la idea de que tenemos que vernos como parte de esa clase obrera y de esa juventud que en todo el mundo resiste los embates capitalistas. Y no simplemente vernos como compañeros que luchamos por la demanda de nuestra clase obrera sin tomar en cuenta que la clase obrera argentina es parte hoy también de la resistencia de toda la clase obrera mundial, compañeros. Y por último, señalar dos cuestiones. Primero, que esta crisis mundial muestra la agudeza de la necesidad de luchar por la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Nuestro tercer Congreso, nuestro 12 Congreso, perdón, le ha propuesto a los compañeros de las fuerzas integrantes con nosotros, de nuestro frente de izquierda y de los trabajadores, abrir la discusión para ver cómo podemos avanzar en la reconstrucción de la Cuarta Internacional. Esta es una gran tarea que tenemos por delante todos los revolucionarios de nuestro país y del mundo, compañeros. Por eso quiero agradecer la presencia del compañero Marcelo Ramal y el saludo que nos han hecho los compañeros del Partido Obrero y decir también, compañeros, que es nuestra deber sentirnos como si cada compañero que cae en Egipto fuera un compañero nuestro. Ahí hay un combate muy relevante que se está jugando y esto tiene que hacerse carne, compañeros, porque en Egipto no fue la rebelión de Internet que los medios quisieron presentar. En Egipto hay una lucha ascendente del movimiento obrero que estuvo detrás del primer ascenso en enero-febrero de este año y que vuelve a estar presente con recuperación de los sindicatos, con expulsión de los funcionarios de la dictadura, con surgimiento del comité de huelga. Y en esa fuerza el movimiento obrero y la juventud que no casualmente también está a la cabeza y la vanguardia de las movilizaciones en muchos lugares del mundo, está la fuerza para que frente a esta crisis no sean los capitalistas los que impongan su salida, sino que sea la clase trabajadora. ¡Viva la lucha de los trabajadores y de la juventud de Egipto! ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera mundial! ¡Viva! ¡Viva el 19 y 20 de diciembre del 2001 en Argentina! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Internacional, compañeros! ¡Viva! 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 Gracias.